Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, Busco apoyo en tu amor, y es yo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, Lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, Madre todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también, Y por eso me quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como puente y camino, Que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios, en abrazo divino. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Gracias.